La Diputación de Ciudad Real, en su afán de responder a las necesidades de los pueblos de la provincia en beneficio de sus vecinos, responde una vez más a una necesidad generada en la localidad de Villanueva de los Infantes. En esta ocasión, la institución que preside José Manuel Caballero, quien ha participado en el acto de presentación de la Ruta de los Patios, expresa su compromiso con este municipio afrontando la financiación íntegra de un sistema de videovigilancia que viene a incrementar la seguridad en el casco urbano de la localidad de referencia en la comarca natural del campo de Montiel. Se trata de un proyecto que implica la instalación de ocho cámaras con sistema automático de lectura de matrículas. Incluye asimismo la renovación de las siete cámaras exteriores existentes por otras nuevas que están dotadas de una tecnología más moderna. Y también se procederá a actualizar el puesto de mando de la policía local mediante la sustitución del sistema de grabación y del monitor de control. El proyecto se llevará a cabo con una ayuda nominativa de 61.000 euros que sumados a la los 2.882.000 invertidos en Villanueva, sin contar los 130.805 euros de la mejora de la carretera que une la localidad con Almerina, alcanza casi los 3 millones de euros. 61.000 euros para el Ayuntamiento de Infantes para cambiar las cámaras de seguridad del pueblo, para que haya unos equipamientos, unas instalaciones de seguridad, de cámaras que reconozcan las matrículas, que estén conectadas con la policía, de manera que también además de ser pueblos donde se viva bien, se viva con seguridad, porque esta es una preocupación. Y seguimos invirtiendo, seguimos haciendo cosas en todos los pueblos de la provincia, pero de manera particular en Infantes, que a día de hoy llevamos casi 3 millones de euros invertidos aquí en la localidad. Villanueva de los Infantes abre las puertas de sus patios más emblemáticos al mundo hasta el próximo día 16 de octubre, una propuesta donde además los visitantes podrán disfrutar de diferentes rutas temáticas y un nutrido número de actividades relacionadas con el arte, la historia y la cultura. Rutas históricas, artísticas, en las que también tiene cabida el teatro, la poesía, la música, junto a múltiples ponencias literarias, son algunas de las diferentes actividades programadas donde la cultura es la gran protagonista. El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, valoraba muy positivamente esta propuesta y apostaba por la creación de una red cultural que interconecte la provincia y añada valor desde el punto de vista turístico, al tiempo que apuntaba a la necesidad de complementarlo con el sector gastronómico, un sector fundamental en nuestra tierra ligado al Quijote.